Desde UGT han señalado que la meta es salir de esta crisis amortiguando lo mejor posible el golpe en la economía española. Para ello apuesta por no dejar de lado la reactivación, por luchar contra la economía sumergida y por defender la industria con alto valor tecnológico. Esta reactivación debe pasar por el aseguramiento de la liquidez de las empresas que se muestren social y laboralmente responsables y que se comprometan a asumir las cláusulas de protección hacia los trabajadores. Entendemos que el dinero público debe servir para reflotar la economía, pero que debe redundar en los trabajadores y trabajadoras en forma de trabajo estable y de calidad. Por su parte, desde Comisiones Obreras han señalado que es importante poner en marcha medidas urgentes para luchar contra la incertidumbre social. Desde el sindicato han puesto a poner empleo decente para la recuperación económica de la provincia. Málaga no puede crecer como hasta ahora ofreciendo una oportunidad a quien no reside en nuestra provincia y dejando a miles de malagueños en el paro sin opción a una formación que le garantice un empleo decente. Desde la Confederación de Empresarios de Málaga han indicado que este documento es un instrumento para planificar el futuro de la provincia y que con él se busca minimizar el impacto de esta crisis. La CEM ve fundamental prestar atención a la viabilidad de las empresas y salvaguardar los puestos de trabajo. Por eso han destacado la importancia de trabajar en incentivos fiscales, organizativos... ...resultan esenciales tanto la iniciativa privada como disponer de políticas y servicios públicos sólidos que colaboren activamente a la cobertura de las necesidades de las personas y también a la recuperación de la economía. El mecanismo más adecuado para articular este mutuo compromiso es sin duda el diálogo social que permite diseñar las actuaciones en política económica, social y laboral más adecuadas para volver tan pronto se pueda al camino del crecimiento, apostando por una mayor gobernanza, participación y transparencia. La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha querido transmitir un mensaje de unidad a la sociedad malagueña. Ha manifestado que el Gobierno andaluz está trabajando en diques para contener la crisis del COVID-19. Hoy queremos decirle alto y claro a todos los malagueños que estamos trabajando unidos por la reactivación económica y la recuperación del empleo en nuestra tierra. Navarro ha expresado que este es un acuerdo que nace de la mano del diálogo entre la Junta de Andalucía y los principales agentes sociales.